Señores, circuito negro, curan hacer rap y nada más que hacer rap, la corte llama a declarar al circuito negro. Ok, nosotros somos el circuito negro, nosotros representamos al K-Papo de Gran Dominicano, social, o sea, letra con sentido. Ya la calle no necesita más tigres para estar hablando de tigreaje y eso es lo que nosotros estamos trabajando, en hacer conciencia. Bueno, sí, hay que hablar del tigreaje, pero de otra forma, o sea, hay que hablar de la calle, pero encima de la acera, ¿me entiendes? Porque la calle ha dejado demasiado madre todida. Madre, esposa, hermanos, esposa, ya está bueno. Está bueno, hay que concientizar. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Ya estamos aquí con la gente del circuito negro. Háblenme del concierto de los Guaraguáos. ¿Qué es lo que hay con eso? Bueno, eso fue una experiencia maravillosa. Particularmente, yo escuchaba a los Guaraguáos cuando era pequeño. Y de hecho, les pedí que nos dedicaran un tema al circuito negro, el cual es Cristo al servicio de quien, y nos lo dedicaron. Eso fue algo increíble. Compartir tarima con gente que tiene más de 30 años, cantando temas sociales. En la lucha. En la lucha. Eso fue algo increíble. Para nosotros es un orgullo. O sea, estamos hablando de un grupo que le gusta a nuestros padres. Sí. El papá que murió y el mío. El mío me llamó y me dijo, pero ¿cómo es eso? ¿Que tú le vas a abrir a los Guaraguáos? No. Me dijo, no, mentira. Y le digo, bueno. De verdad fue algo único. Eso fue. Porque fue de la noche a la mañana que nos llamaron. Venga, ustedes le van a abrir a los Guaraguáos. ¿Y dónde son ustedes? Nosotros somos de Quinto Rey. Pero representamos todo el barrio de la ciudad capital y del mundo anterior. Lo marginal. Lo marginal. Un circuito negro. Realmente nosotros queremos que la cosa cambie. Queremos que la cosa cambie y que la gente se den cuenta de que tres partidos tienen una sola filosofía. Y explotar al pobre. Para que el pobre siga más pobre. Y todo para uno y no para todos. Así es. ¿Qué sintieron ustedes de abrir el concepto a la gente de los Guaraguáos? Bueno. Son una gente bacana. Qué loca es. No, vean. No, vean. No, vean. No, vean. No, vean. Yo voy. Otro News viví. No, vean.